Este año nos tocó trabajar con los estudiantes desde el proyecto Un Paso para la Salud Escolar con estudiantes de primer año, el cual tuvimos que realizar una actividad, en este caso una encuesta a 113 estudiantes del Colegio María Auxiliadora, para poder después cargar en una base de datos toda esa información y con uno de los docentes de nuestra institución poder cruzar todos esos datos para obtener un resultado final que en la actualidad se encuentra todavía en evaluación. También tuvimos actividades con los estudiantes de materno, que son los estudiantes de segundo año con la cual vinimos trabajando con diferentes temáticas como ser infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, violencia en el noviazgo, todo lo que está relacionado con diversidad de género también y lo trabajaron a través de folletos, spot, para poder realizar un encuentro en el Colegio Secundario Nº 2. También desde mi rol de becaria me ha tocado participar en la jornada de extensión que se realizaron el jueves 2 y viernes 3, ahora de noviembre, en la ciudad de Río Gallegos y bueno, tuve que participar con uno de los pósteres que tuvimos que diseñar con la docente a cargo del proyecto, Celia Sosa. La actividad que realizamos hoy fue destinada principalmente a estudiantes del colegio secundario, pero también se realizaba a demanda con padres y bueno, docentes que también querían participar de la charla en la cual tuvimos que hacer una muestra de un video para poder introducirnos a la temática en sí y poder resolver las inquietudes de todos los presentes y cada uno de los grupos de los chicos de materno tenían una temática y ellos eran los encargados de explicar o poder sacarle las dudas a la gente que bueno, asistió a nuestra charla y eso se finalizó con bueno, la entrega de folletería que ellos eran los que la habían diseñado, ¿no? Tuvimos gente que vino a visitar nuestro stand, pudimos brindar nuestra charla sin dificultad y bueno, lo importante era el poder educar en sí a la gente que asistía sobre los diferentes temas que para nuestro entender eran los más prevalentes.